¡Suscríbete al canal! Aprovechar cada las kits que se le presenten y se le ha tocado en la parte de medio. Todo por la arminita, me está diciendo. La canchita, le dio la canchita a Analogy. Ajá, asegura al final el kill Scofield. 3 a 0 a favor de los chicos de hoy. No me digas que es el Razor, ¿eh? ¡Oye! ¡Rivel por Arity, Skiver! Y lo van a estar matando a Pacaz. Se va a morir, hermano. Buen kill para estrenar esta daga. Entonces, en el Magnus. A lo largo de los planes de los muchachos. Abajo. ¡Uy, no! Analogy, mira, se pasea. Lo van a seguir ahí, Lich. Ok, Splinter utilizado. Pulse Nova. Edicto Diabólico. No, todavía no activado el Edicto Diabólico, ¿eh? No desea ahorita. Mira quién se van a morir los dos, hermano. Mystic Flair utilizado. No es tan efectivo sobre Analogy. Al final se puede estar muriendo. ¡Ay! Oye, pero se llevaron el kill sobre este Primal Beast. Para que viva un poco para el tema de mañana, ¿no? Mientras más avance. ¡Adiós, Panda! A ver, ayuda, eh. Cuidado por ahora. Lo encuentran a Pandita Telequinesis. Y adiós, Panda. Embestida por parte del Primal Beast. ¿A quién agarras? Al Rubik. Solamente al Rubik. Piso Tónico también utilizado. Lightning Storm. Llegan los pequeños neutrales. ¡Mire ese Mystic Flair, papá! Ahora le puede costar la vida también a Knight. ¡Adiós! ¡Muere Knight! Laguna Blade, pero... No hay daño para Boon. Oye, Davai Lama dice, no pasó nada, amigo. Se puede morir ahora también Illich, eh. Lo van a perseguir a Illich. ¿Tito sigue molestando? No, se va a morir. ¡Oh, my God! ¡Adiós! Tres bajas por parte de los chicos de Boon. 9 a 4 el marcador. Pequeño y aprovechan esos tres kills, eh. En breve van a quemar a Davai Lama. Finalmente Slash. Ahora sí. El equipo de Boon toma las riendas en la partida. El Chala también puede morir, eh. Ok. Uy, no. Frena para utilizar el Facebook y esto le puede costar caro. Pulverizar y adiós. El Chala va a terminar cayendo a manos de Slatems. Y a su vez, ya termina la manda Style en este Abaddon de K1. Aprovechas también de llevarte la tiro 1 en la parte de medio y una Blood Zone. Era al final, Taudiño. Ay, ay, ay. Era el Blood Zone, ok. Cuidado. A ver. A Beca vea activada. Davai Lama. Uy, es que Davai... La canchita lo está matando, Choco. Ya. No se puede confiar. A ver, Analogy. Laguna Blade también escuché por aquí, amigos. Oye, se la devolvió el Chala. Analogy murió. Se derrobó. Analogy muere a manos de Pacaz. El arpea en Ricky también. Ah, otro golpe más. Termina cayendo entonces Pacaz. Unce a nueve el marcador. El Chala cae a manos. Oh, Slaten aprovechando. Imparable esta lina. Double kill para Slaten. Se llevaba el kill sobre el Rubik. Y no tienes esta vez un Centauro con estampida. No sé cómo vas a sacar al rival. Panda se va a comer aquí el Skiver Back. Y está muy rico. Sí, está muerto Panda. Justamente Davai Lama se lleva el kill sobre este Chen. Va a seguir la persecución o no. Este es muy peligroso. Tiene que retroceder inmediatamente. Panda controlaba también a este Centauro. Que al final termina cayendo a manos de los chicos de Rui. Y mira. Lo chapan o no. Ven para acá. Shockwave. Ah, retrocede un poquito más. Y Nai. Va a pelear Pacaz. A punto de morir. Slaten también. Al final llega con todo también Analogy. Laguna Blade utilizado. Slaten. Tiene que retroceder rápido a los chicos de Boom. Mientras tanto Pacaz se corta el static. Robó el static y viene el Chala. Y ahora mira. Mira el Solvay encima. Y ven Polarity. Viste ese Davai Lama lo que hizo. Mano. Al final se van a llevar otro kill más los muchachos. Pacaz se puede estar muriendo. Cuidado con Slaten. Activó el Borough of the Titan. También aquí este Abaddon. Y Slaten termina cayendo a manos de Davai Lama. Se lleva toda la racha de este Magnus. No sé la verdad. Yo tampoco. No sé. No me han dicho. No sé. Cuidado con Davai Lama que tiene BKB. Ahí lo chapan. Ahí lo chapan del cuello. Ven para acá. Uno. Dos. ¿Qué? Pero lo chapan a los manos. Lo agarran rápido con pulverizar. Y ahora King Jungle también va a morir. Adiós King Jungle. Guapada. Por parte de Heroics. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya lo salaste. Y para su mala suerte de Boom. No hay Roshan. Si no hay tranquilamente. Segundo Roshan. Un minuto. Un minuto falta. Ese ya lo vieron. ¿Y hay Roshan? ¿Listo? ¿Les cayó? Adiós. Roshan has fallen to the Radiance. Así que amigos. Vamos a ver por ahora. Davai Lama. Ah. Lo chapan creo. Oye. Ogresil Totem para retirarse los tres saltos. BKB activada. Lo vas a chapar del cuello también aquí a Illich. No. Illich lo hace primero con el pulverizar. Y va a poner el también utilizado. Vamos para atrás. Pero mira. Sigue también avanzando. Ahí es Davai Lama. Lo van a estar matando Davai Lama. Sigue la pelea también aquí. La backlane. El Rubik se quiere encargar de alguien más. Y sí. Se muere Naide amigos. Se va a morir también Illich. Muere Illich a manos de K1. No perdona absolutamente nada. Y ahora vamos a hacer el que muere. No Pakaz. Lo chaparon del cuello Pakaz. Si se va a morir o no. Sigue ahí. Mira la embestida de Schofield. Uy. Pero termina llevándose un triple kill Pakaz. 3 por 3 el intercambio. Schofield llegó para dar el triple kill. Sí. Oye Taudinho. Highground ya a minuto 32. Entonces entra con todo. Uy. Buen Skewer Bank. Buen Skewer Bank. Como el vio de suena Taudinho. Lo van a matar a Illich. Adiós Illich. La una blinta con utilizado. Pero no mata a nadie. Slate lo sufre también porque llega Tito. Rábitamente también ahí. Se paró Slate. De nuevo. Se para Slate por lo que está inactivado Pakaz. Escoffield murió. Escoffield muere. Buen Armin. Y mira. Te lo sacas a Slate. Hermano. Muy buena. Salvaste al otro. A Slate. Era para que lo salves amigo. Ahora Pakaz. Termina cayendo esta lina. Y Pakaz activó la BKB. Pero Andaluzzi. Puede morir Pakaz. No le importa nada. Vamos a ver de nuevo. Strogo feo utilizado. Oye Choco va a morir Pakaz. Mira la bailama nuevamente. Con el Skiver Bank. Cae Pakaz. No hay buyback. Y esto significa Tao. Que el set de Raxes va a caer a favor de los chicos de Heroics. Orgullo zapampino. Y es que qué buenas jugadas de la bailama. Ha hecho tres Skiver Bucks. Perfectos. El Arpi. Preciso. Cuando la lina apretó la BKB. Tres Skiver Bucks. Prácticamente ahí. 2.5 segundos. Donde la lina no pudo hacer absolutamente nada de daño. Y muy bien. Lo que hace Heroic. Asegura el primer set de Barracas. ¿Y por qué no dos? Incluso. Pensaría de que puedes hacer hasta tres. Vamos a ver si es que Tito. Ok. Tito no tiene aún el Ultimate. Aunque ya le cargó. Por cierto. Vamos manos. Sin miedo. No hay Razor. 30 segundos. Acaba de comprar la Butterfly. ¿Cómo vas a frenar esto? Exacto. Tienes que tener cuidado. Boom. Porque objetivo el que le caiga el Arpum. Objetivo que va a morir. Mano. Dos sedes de Rax. Mira. Sí. Tiene que tener mucho cuidado. También da Bay Lama. Que por cierto. Ya no cuenta con esta BKB. Tiene poca vida. Lo tipean acá. Uno. ¿Qué estará diciendo? Fácilito mano. Para eso me tuiteas que quieres un clásico. Porque recordemos ahí. Hubo un tuit de Boom. Se extraña un clásico. Dijeron. Sí. Sí. Un digno rival. Estaban buscando. Aquí lo tienes. Dos sedes de Barracas. Minuto 34. 14K de valor neto. Ya es a Tani para Pacasi. Se viene la última pelea Choquito. Vamos a ver. Vamos a ver amigos. Por ahora sigue presionando la parte de medio los chicos de Heroic. Listo. Manta Style activada. Oye. Se lo lleva gatito con todo. Y ahora. Pero se va a retirar nada más el álbum. Ok. Borro Wet's Time. Ok. Más me golpea. Más me regenero. No hay ningún problema. Pacas sale con todo. Iris. Están haciendo foco también esta linda de Slate. Termina cayendo Slate. Taudinho. 110 segundos abajo. No puede hacer absolutamente nada más. Lagunazo. Pero ese es por parte del Rubi y del Chala. Y ahora la BKB por parte de Pacas. Quieren matar a Tito. Adiós Tito. Rival por Adity de Damai Lama. Y aquí se puede acabar todo Taudinho. Siguen peleando los muchachos. Ya no. Ya. Telekinesis del Chala. Illich se encarga de llevarse la vida aquí del S-Rack. Tito está esperando de nuevo. Mira de nuevo Damai Lama. No mira. Y ahora Pacas. Van a estar matando a Pacas. No puede hacer nada más. Ahora. Satanic lo bulea. Lo matan a volar. Vamos a pelear amigos. FIBA por parte del Skyrim y también de este Primal Beast. No puede hacer nada. Termina. Ya se muere. Se va a morir. Toma un kill para Analogy. Y aquí se termina Taudinho. Este clásico lo vuelve a ganar. Heroic. En esta ocasión 2 a 1. De hijo los tienen a los lobitos. La escuadra de Heroic amigos termina asegurando la serie Choquito. Y bueno. Tanto que querían. Los chicos de Boone. Ahí está tu clásico. Heroic nuevamente una final asegurada. Va. Bien. Cerrado. Bien. Cerrado. No, 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 no. Tres, dos, dos. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.